Mirar a los panameños de frente, tenderles la mano, serle útil a nuestra gente, eso hace el buen gobierno. Ir de puerta en puerta, uniendo más en cada paso, dando lo mejor de cada uno, así camina el buen gobierno. Trabajando sin robar, hablando con la verdad, que ponga por delante los intereses de Panamá, así avanza el buen gobierno. Rompiendo la frontera de la desigualdad, que construya carreteras, puentes, escuelas, con un mismo destino, unir los cinco Panamá, así piensa el buen gobierno. Somos un movimiento que cada día crece más, con el primer obrero del país, trabajando juntos, así se construye el buen gobierno. Panameños con principios y valores, unidos en la transformación, orgullosos de esta noble nación, somos lo que necesita el buen gobierno. Uniendo fuerzas, construyamos juntos el buen gobierno. Nito, presidente. Vota Casilla 1.